Se acerca la Navidad, una vez más. Cada año nos encontramos en este esperar antes de Navidad. Se acerca, hay mucho entusiasmo. Me encanta ver a los niños antes de Navidad y todo el entusiasmo que tienen. Y es una etapa de amor, es una etapa de esperanza, es una etapa de paz y de no paz. Es una etapa de preparación y también de estar muy ocupados en muchas actividades. Y bueno, simplemente quiero en esta ocasión, a través de este video, recordarlos, decirles que los estimamos como comunidad de Faithwalking en español. Esa es la primera vez que envío un video saludándolos y expresando mi estima, mi gratitud y de alguna manera decirles que pienso en ustedes. He tenido la oportunidad de facilitar creo que todos los retiros que hemos hecho en español o participar en ellos y de alguna manera si están recibiendo este video nos conocemos. Así que quiero decirles que los llevo a mi corazón. Y compartir con ustedes una pequeña meditación en este tiempo de Navidad con la esperanza de que sea útil, en medio de la preocupación de todos los quehaceres y todas las cosas que se deben preparar, es bueno meditar. A veces perdemos un poco la Navidad. La Navidad se nos pasa porque estamos muy ocupados, ¿verdad? Nos convertimos en Marta y nos olvidamos de sentarnos a los pies de Cristo a considerar y a meditar en estas cosas profundas de la Navidad. Y es probable que para algunos de nosotros la Navidad no traiga recuerdos necesariamente agradables, sino experiencias que no queremos recordar. Sea como sea, los invito a escuchar o a participar de esta meditación. Esta meditación tiene dos partes, simplemente sencillas y profundas para mí. La primera parte es reconocer cómo en Navidad los contrastes son evidentes. Por un lado hay un contraste de abundancia, o al menos del deseo, de la necesidad de que abundancia es mejor. Desde los anuncios de la tele o de los almacenes que hablan de abundancia, vemos el contraste de la necesidad, de la gran necesidad, de alguna manera de la deficiencia de lo necesario. Y la verdad es que en Navidad somos conscientes de que muchos tienen mucho, tienen más de lo que necesitan, y muchos más tienen mucho menos, tienen menos de lo que necesitan. Y vivimos esos contrastes, los vemos, vemos la necesidad y vemos la abundancia. De alguna forma vemos a veces el derroche y otras veces vemos el no tener lo suficiente. Son contrastes. Hay abundancias que no son tan sanas y hay abundancias que no son materiales, ¿verdad? A veces hay una abundancia de expectativas. Expectativas de que la noche de Navidad sea perfecta. Expectativas de que mi familia se comporte bien, de que esté unida, de que todos estemos en paz, de que mi tío no tome dos copas de más. Sean las que sean, de tener la cena perfecta, de que mis hijos se comporten bien. Hay una abundancia de expectativas. Hay una abundancia de comportamientos que no son tan útiles. ¿Verdad? Algunos de nosotros hacemos algo más de lo que debemos. Sea que comemos más de lo que debemos, o sea que bebemos más de lo que debemos. O hacemos algo más de lo que debemos. O sea, tenemos abundancia de deseos. Se nos pasan los días, algunos de nosotros, mirando en las tiendas lo que queremos comprar, teniendo una abundancia de querer dar. Pero a veces queremos darnos desde ese centro de la verdadera identidad, de Dios en mí, de Cristo en mí, esperanza de gloria. Sino que queremos dar desde un deseo de simplemente, queremos dar por compulsión, para ser amados. Queremos dar porque de esa manera nosotros también vamos a recibir. Lo digo, sin juicio y sin condenación. Creo que yo he estado en todos esos lugares, ¿verdad? Todos esos expectativas, comportamientos, esas abundancias no tan sanas, tienen también deficiencias que no son tan sanas. El no esperar nada. El pensar que Navidad va a ser un día como cualquier otro. Es una deficiencia en el otro sentido. En fin, la Navidad es un tiempo en donde los contrastes son evidentes. Pero podemos también pensar en este otro contraste, en este contraste de la luz. La luz en Cristo. La luz vino al mundo. La luz abundante de un Salvador. La promesa de Dios. La salvación de Dios. El Salvador que necesita mi alma. Mi alma necesita a ese Salvador. El Salvador que necesita mi hija. Mi hija necesita a ese Salvador. El Salvador que necesita en mis relaciones. La promesa de Dios de sanar, de restaurar, de reconciliar. Es la luz. Que se encuentra a veces con las tinieblas, ¿verdad? No solamente las tinieblas de la humanidad, sino las tinieblas de mi humanidad. Mi resistencia interna. Mi deseo de no querer conectarme con más personas. Mi deseo de mantenerme apartado de ciertas personas. Que no quiero ver. Mi resistencia de querer recibir esa luz. La gran promesa de Dios a veces se encuentra con la gran oscuridad de mi corazón. Y no es diferente pensar que eso sucedió en Belén. Es como esa pareja que estaba viajando junta hacia Belén, ¿verdad? Y esa joven embarazada, esa adolescente embarazada que estaba a punto de dar a luz y tuvo que encontrarse con esa oscuridad de llegar al lugar donde no hay lugar. De llegar al lugar en donde todo el mundo está ocupado y en sus propios quehaceres y en su propia celebración. Y le dicen, lo siento, pero no te puedo ayudar. Por favor, sigue tu camino. Alguien más te ayudará. La luz se encuentra con la oscuridad. Y lo que descubrimos en ese contraste de luz y oscuridad es que la luz es paciente. Que la luz espera ser recibida. Y la luz viene, aun cuando no estamos listos para recibirla. No solamente viene, sino que está ahí y ha estado ahí siempre. ¿A dónde puedo esconderme? ¿En dónde me puedo esconder de tu presencia? Si aun fuese a la profundidad del océano, ahí estarías tú conmigo. Tu luz es más grande que mi oscuridad. Y esa es la realidad. Que esa promesa de Dios, que se encuentra con mi oscuridad a veces en Navidad, es paciente conmigo. Y espera. Y espera. Y espera. ¿Qué es lo que espera? Espera que yo eventualmente abra mi corazón. Que yo eventualmente diga sí. Este es un sí existencial. Un sí a Dios. Es un sí que no tiene un pedido específico, sino que el pedir algo lo pide todo al mismo tiempo. Lo que espera es un sí, es el profundo deseo de mi corazón. Un sí al amor, un sí a la fe, un sí a la sanidad, un sí a ti, Señor. Quiero recibir luz. Y espera con paciencia porque no siempre estoy listo. Y hay veces que la Navidad realmente lo que es, es la luz esperando a que la oscuridad esté lista para recibirla. Y en eso me encuentro yo. Y a veces el que está esperando soy yo. Y no espero a la luz. No espero a mí mismo. Espero estar preparado. Espero llegar a ese momento en el cual puedo finalmente rendirme. Y permitir que la luz entre y ofrezca su luz, su sanidad en las áreas más oscuras de mi corazón. Y esa es la Navidad. Luz y oscuridad. Y vence la luz. La segunda parte de esta meditación es que debemos realmente también considerar que esa luz espera pacientemente. Y ¿dónde espera esa luz? Espera en el pesebre. Espera no en la posada, no en el hotel, no en el palacio, no en la abundancia. Sino que espera en el pesebre, en la necesidad, en el frío. Y de alguna manera la promesa de Dios encuentra ese pesebre ser suficiente. Suficiente para ese momento. Suficiente para lo que Dios quiere. Es increíble para mí pensar que el pesebre fue suficiente para Cristo. Que el pesebre fue suficiente para Dios. Y él siendo igual a Dios, dice Filipenses, ¿verdad? Se despojó de sí mismo. Dejó la abundancia y el gozo del cielo. Y se encarnó en humanidad. Y no solamente se encarnó en humanidad, sino en humanidad necesitada, en humanidad pobre. Y no solamente eso, sino que se encontró en medio de ansiedad, en medio de confusión, en medio de necesidad. Y esa pareja recibió a la luz en medio de ansiedad. Y para la luz ese lugar fue suficiente. Y eso me hace preguntarme, ¿qué es lo que no es suficiente para mí? ¿Por qué actúo como si lo que hay no es suficiente? Y lo digo con mucha delicadeza. En mi caso me hace pensar en mis propias compulsiones, mis propios deseos. Las cosas que yo no puedo mejorar. No puedo... Que no llegas a satisfacer. Parece que es un vaso que nunca se llena, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es suficiente? Si fue suficiente para Dios, si Dios se conformó con lo poco, ¿Por qué no me puedo yo conformar con lo mucho y busco aún más? La verdad es que solo cuando dejo ir, así como Cristo en ese ejemplo, dejó ir. Dejó ir ese cielo. Dejó ir esa satisfacción, sabiendo que lo que dejaba ir nunca lo iba a perder. ¿Verdad? La diferencia es que yo tengo que dejar ir mi compulsión, mi miedo, mi deseo de tener más, mi deseo de no estar satisfecho. Eso es lo que tengo que dejar ir para poder entonces crear un espacio en donde el que llena ese lugar es Dios. Y esa es la Navidad. Es Dios llenando el pesebre de luz, un pesebre normal, un pesebre pequeño, un pequeño pesebre. Así que la verdad es que solo cuando me vacío de eso que es mi falso ser, le permito a Dios no solamente llenarme, sino llenarme de una manera en la que yo puedo realmente dar. Es entonces cuando yo puedo dar, cuando yo puedo regalar. No regalar desde ese punto de falso ser del que hablaba, que da para recibir, que da para ser amado, que da para ver si puede llenar algo en sí mismo. Es ese dar que viene desde el verdadero ser, la verdadera identidad, de ese Cristo en mí que da porque ama y que viene de una simpleza, de la simplicidad de Dios y de Cristo, del amor de Cristo en mí. La Navidad es encontrar satisfacción, aprender a estar contento en donde estoy, aprender a estar contento con lo que tengo. Porque solamente cuando encuentro ese estar contento en donde estoy, es cuando puedo estar agradecido por estar donde estoy. Y es cuando puedo realmente alabar a Dios desde un corazón que está centrado en Él. Así que esa es mi meditación, la que comparto con ustedes. Es que la Navidad de una manera u otra es un reto. Y el reto es aprender a estar contentos en donde estamos porque es suficiente. Es suficiente para Dios. Y aprender a permitir a Dios esperarnos. Y aprender a darnos permiso a nosotros mismos para esperarnos a nosotros mismos. Y reconocer que lo que realmente sucede en Navidad es que esa luz pacientemente espera ser invitada y ser recibida en los lugares de mi propia oscuridad. Esa es la Navidad para mí hoy. Los queremos mucho, lo recordamos y les deseamos desde todo el equipo de Faithwalking una muy feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!